Al parecer hubo una pelea, creo que esto tienen que ver con ese conejo verde que encontramos, y que desapareció en partes y servicios. Eso estuvo cerca, que si nos descubren. Dejemos la enemistad, si, seamos carnales. Tuve una visión del futuro, he visto mi futura apariencia. Oh no. No no, no me haga daño por favor, lo juro yo no hice. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el guardia? Tu trabajo está hecho, ya no te necesito con vida. No señor. ¿Qué diablos está pasando aquí? No está el guardia y hay otro endoesqueleto destruido. Calma papet, todo va a estar bien. ¿Bien? Nada estará bien. ¿Acaso no ves la gravedad de este problema? Hola. Mis amigos. Seguramente se estén preguntando quién carajos soy yo. Bueno me presento. Soy la criatura de ese traje, pero desgraciadamente perdí la movilidad. Como pueden observar transferí mi alma a un simple endoesqueleto. Pero atrapé al guardia y podré moverme con mi cuerpo. Tú. Tú. Tú eres el que nos destruyó. Esperaba que mis viejos amigos me reconocieran si les contaba esto. Ahora dinos. ¿Qué quieres de nosotros? Bueno. Debo destruirlos a todos. Y probablemente les cause mucho dolor. ¿Y por qué quieres hacer eso? Mi hermano murió. Fue destruido cuando ustedes nos reemplazaron. Y supongo que todo tiene un costo. Mi precio será aniquilarlos. Espera. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Debo volver a mi cuerpo. No lo harás. Puppet. ¿Estás bien? Estoy bien. No puedo sentir mi cuerpo. Estoy bien. No lo harás. No lo harás. No倫mente. Gracias.